Bueno chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042 aquí vamos a ver unas partidas que me salieron bastante bien donde no solo mato a gente de lejos a buena distancia, sino también me da muy buena paja y también destruye varios vehículos con el arma de Lee que no se como ahora como se llama el arma es una especie como de un lanza de cohete dirigido y nada espero que os guste el vídeo la verdad que está super 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 guay las partidas que estoy aquí y nada eso es todo espero que les guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao hasta la próxima Música 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 Seguido en el mapa. 150 metros. El sector español está asegurado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Los Estados Unidos se nos hanaluado! Han asegurado tuvo el sector alfa. Los sectores están asegurados. Tenemos la ventaja. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. ¡Aquí está la señal de uno! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los enemigos controlan el sector alfa. Las fuerzas rusas están destrozadas. 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 ¡Suscríbete! 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 Te voy a dar melico de urgencia, tío, la vida, si te presentes muy rápido y tal, me gusta más, me dan el líquido de un suelo para la nariz, tío, que me dan almerado ya, esos gotes que me dan almerado ya, esos gotes que me dan almerado ya, esos gotes que me dan almerado ya, no, no tengo ni puta idea de almerado, todo para todo prisa, y rápido. Dios, es tirazo que vamos a pegar, colegues. Dios, es tirazo que vamos a pegar. 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 Las puertas de la presidencia están pagando uno de nuestros enemigos. ¡Din neutralizado! Creemos que ya han gastado la mitad de sus recursos. ¡Decardo! ¡Decardo en el barba! ¡Aresentamiento desde mi posición! ¡Colocando explosivos! 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 ¡Gracias!